Como digo en muchos de mis vídeos, y ya porque se va acercando el día y la hora, España va a ser el centro del huracán, comúnmente se dice, el centro del mundo, pronto. No porque va a haber una guerra, no, no, no. Estas guerras son, desgraciadamente, una intención, hasta diabólica, de desviar la atención a otro sitio del mundo. Que todo el mundo esté en juego para desviar la atención, o sea, para entretenerse la gente en las noticieros, centrarse en una guerra cruel e injusta, que la apagará, la apagará. Los personajes que han hecho daño a tanta pobre gente no se van a escapar. Como dice la Biblia, que lo que está sembrando el hombre, eso también va a secar. Y el responsable, más que todos ellos juntos. Porque, claro, ya digo que, dése cuenta que son detalles que a la gente no le dan mucha importancia, además en los medios no. ¿Sabes que el presidente de este país, de este país tan terrible, que está causando problemas al mundo entero, el presidente ha hecho y hace frecuentemente en sus palacios, allí, en Moscú, sesiones con los satanistas de toda Rusia? Eso no le dan importancia, ¿no? Y que ha hecho invocación a los espíritus de la oscuridad para que le den la victoria. Eso parece que los medios no le dan importancia. España hacía lo mismo Hitler, con la SS, las dictas Adán y Atul y todo eso. ¿Y cómo terminó Hitler y el tercer rey? Pues así va a terminar este. Idénticamente. Como dice la Biblia, mía es la venganza. Dice la Biblia. Ha dicho Jehová, yo pagaré. Y va a pagar. Porque los responsables de tanto daño no tienen perdón. Pero vamos al punto de España. España va a ser, no sé, un país, pero que va a ser impresionante. Eso lo profetizo. Va a ser, vamos, no caótico, ¿no? No por una guerra que menos... España, ya ha habido una guerra. En el año 36 del siglo pasado, ¿no? Una guerra civil que costó más de un millón de muertos. Una guerra horrible. Las guerras son horribles. Pero sin embargo existe el dicho de que las guerras son matanzas entre gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Pero vamos al punto de España. España, los descubrimientos. Eso va a causar una consternación a las élites. Bueno, a los españoles, ¿no? Porque va a ser una alegría emocional cuando de la nada, de unas cenizas, de un deterioro general de todo el mundo, empieza a surgir un país nuevo, grande, económico. Porque la realidad cruda y real, el dinero, hace grande a una familia, a un país, a una nación. Ese, ese sí. Cuando el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y otros países quedaron destruidos totalmente por la guerra. Las guerras son horribles. Cuando el responsable de aquel genocidio en Alemania huyó hacia Argentina, con todos los responsables más sanguinarios, ya están muertos. Pero, ¿qué pasó con el Plan Marshall? ¿Qué engrandeció el dinero norteamericano y otras ayudas a todos estos países devastados, convirtiéndose con restauraciones de todos los edificios en un país moderno, limpio, avanzado, técnica y luego económicamente? Porque Alemania llegó a ser un país después, vamos, boom de economía. Todo el mundo quería ir a trabajar en Alemania, a ganar dinero. Y recibían con aplausos, con aplausos, a trenes, a todos los que llegaban a un extranjero, español, italiano, portugués y tal, o de otro sitio, a trabajar en Alemania. Y bueno, había fiestas, yo he estado en eso, lo he visto en eso y he estado. Fiestas, con vino y con gente, y tocando una banda de música, a los trabajadores. Pues así va a ser en España. Así va a ser en España. Va a ser algo factuoso. Porque, desencuentro un detalle. ¿Quién hizo la cueva de Hércules? Ese es para que piense, porque son detalles que la gente no relaciona. ¿Quién hizo la cueva de Hércules? Salomón. Pero no se llamaba la cueva de Hércules. La cueva donde está la mesa de Salomón. Es la cueva de Salomón. Él hizo aquel monométrico, con los robots que hay dentro de la cueva, protegiendo la mesa, para que ningún espabilado, sea Vaticano o de otro, se la lleve. Para su propio beneficio, no. El que entra en la cueva, que no sea la persona predestinada, ya no sale vivo. Había una maldición en la cueva de Hércules, que el que entrara antes de tiempo, tiene como en los reyes un candadito, era su duro trabajo, un candado. El rey Rodrigo no la puso Rodrigo. La pagó. Él, al poco día, murió en la patria de Guadalete, y toda España invadía por árabes. 700 años. O sea, dése cuenta la importancia de esa cueva. La importancia que tiene una mesa, hecha por Salomón, y el robot que la protege, para que España entera, paga unas consecuencias terribles de no obedecer. Pero claro, hay mucha gente que dice, no, eso no es verdad. Sí, es verdad. La historia no miente, ¿no? La historia de España, pues, se divide antes y después de Rodrigo. Antes de la inversión a Árabe y después. En 1492, cuando ya terminó la profecía de la maldición, los echaron a los árabes, a los judíos, a todo el mundo de España, y llegó a ser un país grandioso. Ahora va a ser aún más. Porque, igual que el plan Marshall, hizo que toda Europa se restableciera, venía, bueno, era fantuoso. Luego, ayudas norteamericanas, de comida, dinero, de todo. Bueno, bueno, se restableció Europa, una nación nueva. Así va a ser con España. Estos descubrimientos, que son sensacionales, porque desde el momento, el arco es la alianza. Ustedes piensen que parece, sí, bueno, no es una pieza de museo, como las que exhiben por ahí, de esculturas desaparecidas, y Dios se ha desaparecido en la antigüedad, sea de Babilonia, de Egipcio, de Grecia, Dios ese lleno de polvo, ya no, solo en la historia, leyendas y cosas. Pero, el arca no, el arca de Dios en España. ¿Y por qué en España? Porque no la dejó, por ejemplo, como en la película de Indiana Jones, boca del arca perdida en Egipto, en un templo pagano. Oye, no me voy a dejar eso, el poder de Dios, Jehová Dios, en un templo pagano. O es como decir que las pirámides, no, eso, los faraones, que eran muy listos, y tenían 200.000 millones de esclavos, y trabajaban día y noche, y la gente se lo cree, ¿no? Pero bueno, España. Y deis en cuenta que, hay en España, las naves, que dice la Biblia, las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis, ¿dónde estaba Tarsis? España. España. Y hizo Salomón, naves voladoras, era un súper sabio, era como una, Dios le dio por haber hecho el templo, para mantener el arca de la alianza, en el templo de Salomón, le hizo súper sabio, un ángel. Hizo maravillas, enriqueció al pueblo de Israel, de la noche a la mañana. Bueno, todo el mundo se admiraba, el pueblo era una joya, de brillo, todo rico, todo rico. Dice que luego, la plata no, era como las piernas, no, para ellos, eran tan ricos, que no le daban importancia, pero para los países vecinos, se comerciaban entonces, no con billetes, ni con cheques, con oro, o plata. Y bueno, eran ricos, todo el mundo lo temía, hizo un país poderoso de la nada, cuando estaba arruinado. Hijo del rey David, Salomón. Y Salomón se le convenció a España, para hacer la cueva. Pero, también traer el arca en seguridad, cuando Dios mandó dos veces quemar el templo, por la rebelión del judío. En el año 615, me parece, no estoy muy segura la fecha, antes de la era común, por Nabucodonosor, rey de Bavlones, Dios le ordenó, quema Israel completo, y el templo y todo, y el arca, desapareció. No es que se la llevó Nabucodonosor, desapareció, Dios la hizo desaparecer. Y se trajo a España, en una nave de las que hizo Salomón, en España, la nave de Tarsis, lo dice la Biblia, las naves que volaban por todo el mundo, y están saliendo cada vez más escritos, que Salomón viajaba con un ejército, en naves hacia todo el mundo, y todo el mundo le temía a Israel, porque decían, bueno, esto es un dios, venían con una nave volando, y todo el mundo arrodillado ante Israel, se hizo la nación más poderosa del mundo. Bueno, pues también está en España, la nave, una de las muchas naves que hizo en Tarsis. Debes cuenta que la leyenda de Toledo dice que, un hijo de Noé, ya de Noé, se le mandó, se le trajo a España, a Toledo, a fundar Toledo, y la mujer del hijo de Noé, de uno de los hijos, se llamaba Tarsis, el primer nombre que se dio a España, cuando no existía ni como nación, ni como país. Dios pensaba allá después del diluvio en España, y bueno, y España, todas las culturas en España. Ahora llega un tiempo privilegiado a España, porque estos descubrimientos, va a ser un cambio mundial, en todos los conceptos, pero un cambio a bien, no un cambio de locos, y de guerras, y de atrocidades, va a decir matanza, eso no vale, eso es horrendo, eso es donde mente se enferma. La gente necesita prosperidad, necesita futuro, necesita alegría, la nación necesita brillar, que todos trabajen, que todos tengan futuro, tengan esperanza, que tengan protección, que tengan un gobierno justo, que los proteja, una policía impecable, como la policía española, un ejército voluntario, de la legión española, dispuestos a cualquier cosa, por salvar y proteger a su país, una nación poderosa, llena de nuevos edificios, nuevas carreteras, nuevas poblaciones, nuevos aeropuertos, pero bueno, porque todo esto es la atracción turística, y todo el mundo querrá ver el arca, bueno, millones de árabes, de hebreos, del mundo entero, y todos los inversores más ricos, son árabes y judíos, a invertir a España, porque verá un boom, que habrá que necesitar, de tanta reestructura, como hizo Salomón con Israel, lo haré yo con España, carreteras, autopistas, la más moderna, venga, aeropuertos, para meter aviones, por todos los sitios de turismo, inversores, por todas partes, maquinaria, industria, bueno, será un momento, tan histórico, como nunca ha conocido, el pueblo español, lo profetito, porque Dios ha previsto, que los descubrimientos, sean en España, y para hacerlo, no va a ser un país empobrecido, y destruido, y dividido, no, un país grandioso, que empiece a florecer, y que la gente diga, Dios mío, todos los ojos del mundo, en vez de mirar ahora las atrocidades de la guerra, vean la grandeza de un país, que de la nada, como un milagro, empieza a florecer, y todo el mundo, todo el mundo querrá ir a España, porque mucha gente, España, en los años 60, 70, cuando el periodo, del dictador franco, pues cuando, Frank Gribarne, que era el ministro de Información y Turismo, se le ocurrió una idea gloriosa, digo, bueno, vamos a acabar ya con, en fin, la dureza de una dictadura, pero vamos a traer gente, un poco más, más blanda, más, moderna, y trajo todo, un montón de millones de turistas, que empezó a edificarse, todas las playas, de Costa Brava, de Costa del Sol, de Mallorca, de Ibiza, bueno, y fue un boom de turismo, que bueno, todo el mundo quiere venir, hasta Lío y a España, y eso engrandeció el país, y yo haré, de la misma manera, porque las playas, están esperando ahí todavía, para más millones de turistas, y Mallorca, y Menorca, y Ibiza, y Formentera, y bueno, todo, y España, va a ser un país, que todo el mundo, todo el mundo, todo el país, querrán ser españoles, todo el mundo querrán ser español, tener un transporte español, y trabajar en España, y bueno, será un llamamiento, entonces, a millones de gente, que ahora están desesperadas, por la guerra, por lo que sea, sin trabajo, ven y ir a España, venga, pequeñas ciudades, superficiales, para trabajadores, pero casas modernitas, un calor de estos modernos, con calefacción, con televisión, para los trabajadores, que para hacer autopistas nuevas, nuevos aeropuertos, los aeropuertos marítimos, bueno, nuevos hoteles para turismo, será una gloria, como jamás ha conocido el mundo, porque haré, con la ayuda de Dios, claro, la misma obra que somos, con qué fin, siempre digo, por España, se lo merece, claro que sí, son como todo el mundo, merecen que se les den una oportunidad, que los españoles, como otros países, florezcan, que olviden las desgracias, que olviden las penas, que olviden la guerra, la depresión, las injusticias sociales, y que florezca, y que la gente, cuando tiene un trabajo, cuando tiene paz, cuando tiene ingresos, cuando tiene un ahorrillo, cuando los niños, pueden pensar en un futuro, estudiar una carrera, hacer algo en la vida, algo de provecho, para la sociedad, de cuando la gente bebe en modernismo, ve la alegría del turismo, bebe, esa la gente llora de emoción, eso da alegría, da la tranquilidad, y se olvidan las penas del pasado, pero eso tiene el propósito, sincero, de que todos los descubrimientos, que voy a sacar España, que serán muchos, por cierto, y se acarge, no está en España, claro, pero el arca de la alianza, en el Monte Arará, está esperando, ya desde 4.500 años, en el Monte Arará, a 4.500 metros de altura, será visible el arca de Noé, que todo el mundo la vea, claro, no está en España, pero de esa segunda cuenta, lo que sí voy a decir, que parecerá loco, ya dirá, bueno, esto no es posible, que Noé, igual que mandó a un hijo, a fundar Toledo, con la mujer de Tarsis, la familia Noé, el patriarca, que vivió 950 años, toda la familia está, en perfecta estado de conservación, enterrado, perfecto, conservado, en España, ya diré dónde, y será ya el boom, del no va más, entonces, todo lo que digo, no es fantasía, todo el mundo sabe, que he dicho, que los cuerpos, que están sacando ya, ya han sacado en Norteamérica, cuerpos de gigantes, en Afganistán, en Kandahar, y todo esto, y es que ya los han sacado, es que ya lo saben, que es verdad, que me conoce todo el mundo, es que ya saben, lo que pasa, es que las élites, vuelvo a repetir, les da mucho miedo, que digan, que este tío, es lo que dicen, porque es que va a ser así, le da miedo, y empieza a arrengar las masas, porque además lo dice la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23, 25, que aparecerá en tiempo del fin, un rey, de fiero semblante, que entenderá anismas y misterios, y que hará grandes proyectos, cuando dice el texto, cuando estén cayendo estos reyes, que están cayendo todos, y cuando la maldad, la inmoralidad, y la corrupción, sea excesiva, así que, no dice dónde aparecerá, pero la lógica que dice, que en el tiempo del fin, todo se centrará, para revelar anismas y misterios, en España, así que, los españoles, van a ser los más beneficiarios, yo soy hispano-alemán, como era monarca, dice la policía, que soy hispano-alemán, el caudillo del Tajo, yo he estudiado en el Tajo, ya de niño, yo conocía, gigantes de rocas, conocía, la cueva de hélculo, conocía tantas cosas, que no entendía, porque yo lo sabía, y luego de mayor, ya lo entendí, con más claridad, porque yo tenía, esa mente preparada, y el caudillo del Tajo, además, una de las policías monarcas, sería hispano-alemán, sería descendiente del rey Alberto Gonosa, lleva mi nombre, el primer campeonato con las porquerías, que sería llamado el caudillo del Tajo, que revelaría todos los misterios, y que arengaría tanta gente hacia la progresa, hacia el futuro, como jamás, pero claro, con todo esto, se eliminará mucha mal, mucha maldad, mucha gente que ha hecho mucho mal a la humanidad, con el negocio de las religiones, que han quemado mucha gente inocente, lo van a pagar ahora, gente inocente, millones quemados vivos, indios, europeos, las cruzadas, las matanzas, para amasar fortunas, todo eso que han amasado, es una promesa, lo van a devolver, para que esas naciones empobrecidas, cuando llegaron los colonos, y empezaron a quemar indios, y quemar tomos, recuperen algo, de lo mucho que perdieron, como era monarcar, esa obra, y no me va para nadie, es la obra de Dios, no es mi obra, yo soy un miembro sencillo que Dios emplea para reverenciar su nombre, y como dice en la escritura, para que todo el mundo, todas las naciones, dice el texto, el salmo 83, 18, todo el mundo, llega a conocer, que tú, cuyo nombre es Jehová, tú eres altísimo sobre la tierra, llegarán a conocerlo, porque los descubrimientos, todas estas cosas, y el arco de la alianza, darán connotación, y reconocimiento, de que hay un solo Dios verdadero, que se llama Jehová, y empezará todo en España, es profético, y eso no lo puede parar, ni demonios, ni maldad, ni humanos.